Este programa llegará en parte gracias a Toyota. Amigos televidentes de América Latina, regresamos con las imágenes de una de las joyas coloniales de la ciudad de Cali, la iglesia La Merced, ubicada en el centro de la ciudad de Cali. Y aquí estamos con la panorámica de la tribuna sur. Un saludo para todos los amigos de Barón Rojo que se comporten bien a la salida del estadio y también a los amigos del surungo rojo allá en la tribuna occidental del olímpico Pascual Guerrero. Rodolfo, en 10 minutos en América se fue adelante 2 por 0 en el marcador. De ahí para allá fue peligroso porque regalaron el espacio y el balón. Ellos siempre se portan bien. Me refiero a las barras de la América de Cali que se quedó después del minuto 10. Inexplicablemente porque estaba haciendo un buen trabajo el equipo de Jaime de la Pava, sobre todo en la zona izquierda, donde fue a más ir y con su velocidad desequilibraba. El cambio de ritmo que proponía la América de Cali en esos primeros 10 minutos no lo podía contener Rosario Central, que se vio sorprendido. Y luego sí, de los dos goles, ya con el 2 a 0 más bajo, intentó equilibrar primero en el medio campo y luego en la presión final con Pizzi, con Zeratesi y con el mismo Ezequiel González. Pero vamos a ver los mejores momentos de esta primera parte. Así llegaría el primer gol al minuto 6. Banda izquierda, Juan Maciri, número 4, capitán. Centro, el segundo poste y el cabezazo de Julián Vázquez en un desatino de la defensa de Rosario Central que no van a cubrir para nada al número 9 de la América de Cali. Que entra prácticamente solo para someter al Areno Martín Tombollini que se había quedado a medio camino, sin saber si saliera a buscar al delantero o no. Y aquí en la subida del otro de Andaluzio, Gerson González, que va a rematar la pelota que va a tener una serie de rebotes y va a quedar la posibilidad para la entrada de un atento, José Segundo Herrera, el mono que llega a Toco y ponía el 2 a 0. Corría el minuto 9. Así estaba ganando el conjunto de Jaime de la Pava. Pero se confió, se quedó y allí buscó, sí, Rosario Central tratar de aprovechar esa instancia. Inclusive ese remate de cabeza en el poste izquierdo que defiende Luis Barbad casi le da el 2 a 1 que significaría ir a penales, ¿no? Estos son los números al término de la primera parte en la cual Rosario Central después del minuto 10 comienza a justificar en tiros al arco ese equilibrio que ha tenido desde el medio campo hacia adelante. En oportunidades de gol iguales, ¿no? No las concretó a Rosario Central, sí a las dos que tuvo la América de Cali y en tiros de quina absolutamente parejos en 5 por bando. 12 y 7 faltas respectivamente. Hay 13 tarjetas amarillas al término de la primera parte de Avi Omarra y Diego Oerros en el conjunto argentino. Fabián Vargas en el equipo colombiano. Gracias Rodolfo, este fue el resumen con las estadísticas al terminar la primera parte entre América y Central. Gana América de Cali 2 por 0 a Rosario Central. Amigos de PSN, la pausa y regresamos. Este programa está llegando en parte gracias a Toyota. Toyota. Beta. Beta. Mama. Bens. Beta. 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 Para crear un rendimiento excepcional Diseño y tecnología Como Cuando salieron el VHS y los videojuegos Yo tenía que tenerlos Luego llegó el internet, las cámaras digitales, el DVD Y yo tenía que tenerlos Ahora me pregunto ¿Cómo obtengo lo mejor de todo esto? Nueva línea Dantus Televisores multimedia Imagen y sonido insuperables de todo lo que le conectes Nuevo Dantus Convergencia digital hecha realidad Yo tenía que tenerlo Samsung Digital Everyone's invited Va a comenzar el partido Arden las tribunas Y Marcelo avanza con la pelota Pasa Pastino, pasa Diego Pelota oficial 45 dólares con tu Mastercard Camiseta oficial de su equipo 60 dólares Botines oficiales 90 dólares Tener dos oportunidades para meter ese golazo No tiene precio Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar Para todo lo demás Existe Mastercard Patrocinador oficial de este hermoso juego Hay fuerzas de la naturaleza Que son incontenibles Fenómenos superiores Que cambian nuestras vidas El tiempo La pasión Estas son las fuerzas Que nos hacen vivir PSN y Weather Channel ¡Vivas! ¡Viva! 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 Para crear un rendimiento excepcional Diseño y tecnología Kumo Amigos de PSN en toda Latinoamérica regresamos Estamos en el Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali Ya está central en la cancha Está saliendo también el América de Cali al terreno de juego Vamos con Guillermo hasta la pista atlética Adelante Guillermo Sí señor, estoy con José Herrera José, bonito gol el segundo del América Bueno sí, la verdad es que se estuvo atento Cuando se tuvo la posibilidad de marcar y gracias a Dios ¿Qué esperan ustedes de este equipo central en el segundo tiempo? Esperamos de que nosotros pues tengamos la pelota y nuevamente volvamos a meterla Muchas gracias, ahí estaba José Herrera El hombre autor del segundo gol en esta información de PSN, pasión por el deporte Gracias a Guillermo Esta es la repetición Gonzalo en la que dispara a Gerson González No puede retener la pelota a la defensa de central El vierreote lo va a aprovechar muy bien y en forma oportuna, oportunísima diría yo José Segundo Herrera El mono, como lo dice usted Y aquí está Gerson González, un hombre que ha subido a cuenta gotas En los primeros 45 minutos por la banda derecha Fuad Masiri cuando lo hizo por la izquierda Repetimos, fue más ofensivo, fue más preocupante para el sector ofensivo de Rosario Central Yo pienso que como están dadas las cosas No sería aventurado ni loco pensar en un cambio en el América de Cali Donde Edison Mafla podría dejar su lugar a William Zapata, por ejemplo Para volver a retomar el medio campo, el control de ese sector tan importante En el fútbol Comienza la segunda parte aquí en Pascual Guerrero Y en Gonzalo González en los momentos Gracias Rodolfo, la pelota la mueve Gerson Guillermo, rápidamente hay cambios en ambos equipos No, ninguna de las, exactamente iguales Muy amable Guillermo, la pelota la juega central en este momento Aquí está tocando en esta ocasión Cuberas El servicio de Cuberas para que mueva Matías Lecky El toque de Lecky Buscando a Lecky La pelota la pierde finalmente en esta oportunidad El América se va a jugar en tiro de esquina Primero del segundo tiempo, primero que favorece a Central Gonzalo Ahora sí, Edgardo Bausa manda a calentar a todo su banco de suplentes Se viene Central con pelota quieta Hay tiro de esquina Pizzi, atento Barbat que sale, suelta el balón Miren ustedes, el Kiko Mafla que alcanzó No era En esta ocasión Gerson El Kiko ahora busca ese balón Lo juega el América de Cali en saque de línea Vamos a ver que decretó el señor Larrionda Arias El torpedo Arias podría ser uno de los cambios Charles Pérez Canals El uruguayo Canals Otro uruguayo Vespa Bueno, comenzó a calentar todo el mundo en Rosario Central Eso sí, ya Ahí está Pablo Vitamina Sánchez Un hombre que también vuelve de suspensión Gerson González La pelota la gana otra vez cuando hay falta El rechazo era de Matías Lecchia Y falta sobre el Mono Herrera Exjugador del Junior de Barranquilla Haciendo su primera temporada con El cuadro de Jaime de la Pava Comenzó en unión en Magdalena, ¿no? Desde el 96 al 99 Luego pasó al acúdico Junior de Barranquilla Y finalmente al América de Cali en el 2000 La orden de Jaime de la Pava Que no quiere más tiros de esquina Aquí está jugando Masiri Le pegó a reventar ese balón Masiri Va a jugar Topolini Hemos insistido en toda la primera parte Y en estos dos, casi tres minutos del segundo tiempo Gonzalo En los gritos de Jaime de la Pava Y en el... Sobre todo En el consenso que tiene el técnico de la América de Cali En... Decirle algo a su sector defensivo Masiri, Navarro, García y Ayerso González Pero el problema no está tan atrás Sino está un poquito más adelante En donde se han quedado ahora Fabián Vargas Y Luis García, los dos Para tratar de cubrir la subida de Rosario Central En esa zona media En la cual decíamos, Willy Zapata Podría ser una solución Aquí está llegando Central El disparo Para que la pelota la juegue otra vez En saque de meta Luis Barbad Llegamos al minuto tres de la etapa complementaria Iván Moreno El hombre que sacaba ese zapatazo Barbad Estamos a través de PSN Presentando partidos de vuelta De cuarto de final De la Copa Toyota Libertadores de América Fabián Vargas Jugando con Masiri Pablo Navarro Fabián Vargas Sigue tocando Fabián Ferreira Masiri El anticipo en la marca de Marra La pelota la continúa Teniendo el cuadro De la América de Cali Masiri que va a jugar Les acompañamos En la cancha está Guillermo Montenegro En los comentarios Rodolfo Martini Y en el relato Gonzalo González Ferreira que la hace bien en la individual El toque con Mafla, Mafla El pase al vacío Llega el mono Herrera El toque Se salva Central Que bien que salió Tombolini achicando el espacio Y al tiro de esquina Que se va el malón Y para esto es genial El trabajo de Edison Mafla El toque de primera Nuevamente buscando Barrera Ya dentro del cuadro grande Y la salida Increíble Abriendo los brazos De Tombolini Tratando de ahogarle El ángulo de disparo Allí en el poste corto Aquí está el cobro De tiro de esquina La pelota que la tiene el X Que bien que la hace el X En la individual Fica en largo Cristian García Anticipa y gana Pablo Navarro Que apoya El toque con Gerson ¿Por dónde llegó La América de Cali En la última jugada? Por la izquierda Aquí está jugando Masiri El servicio de Masiri El pase largo Al vacío Está anticipando Díaz Julián Vázquez Que presiona Bien Díaz Que la hace En sector defensivo Amigo televidente Esta es nuestra dirección De correo www.psn.com Díganos ¿Cuáles son sus equipos favoritos Para llegar a semifinales? También Mándenos su comentario Acerca De esta Copa Toyota Libertadores de América Tom Bolini Navarro En el fondo Recuperando otra vez Central Matías Lecky El servicio de Matías Lecky La pelota Que no le alcanza a controlar Es Iván Moreno Otra vez en América En posesión De ese balón Masiri El Rafa Que se mueve Marcando El servicio de Masiri El Kiko Mafla Anticipa y gana Otra vez Central Aquí está Cuberas Que la hace bien En la individual Cuberas El pase al vacío Cristian García Rechazando Está llegando Con peligro central Sobre predios Del arquero Luis Barbad Matías Lecky David Ferreira Que estaba marcando Gerson González David Ferreira Muy largo ese servicio Loisport Cuberas Masiri Pizzi Masiri Que anticipa y gana No se complica la vida Con la presión Que tenía De Pizzi Masiri Lo mejor de la Copa Libertadores de América Este viernes Con todos los goles Entrevistas Las mejores jugadas Ahí están los horarios De México Colombia Chile Y la Argentina Ezequiel González El Eke Con la pelota Entrega mal No lo entendió El Kiko El Kiko Maafla Finalmente Es Marra El hombre que la tiene Mueve central Maserates Y el Rafa Estaba en posición Adelantada ¿Hay algún movimiento en la banca Guillermo en este momento Del América o de Rosario En el América de Cali En el América de Cali En el América de Cali Está absolutamente Todo quieto Pero en central Si se está moviendo Toda la banca de suplentes Aquí está jugando En esta oportunidad Barbad William Másquez Que la buscaba David Ferreira El Kiko Maafla Maafla Que la pierde Erros El hombre que estaba anticipando Cristian García Masiri El Rafa Maserates Fabián Vargas Hoy controla El cambio de sector Jugando con Gerson González Gerson Julián Vásquez Gerson Hacen bien estos dos Gerson que sigue El servicio de Gerson Por arriba Iba Díaz Rechaza la pelota Y sale jugando En esta oportunidad El Westworld Pizzi Pablo Navarro Luis Barbad Dice que se animó También por la derecha América de Cali Con la subida anterior De Gerson González Julián Vásquez Que busca Luis Porque la hace bien En la individual Recupera la pelota Y va a jugar al límite Evidentemente Rosario Central En el fondo Casi arriesgando A quedarse Con tres hombres Porque por momentos Matías Lecky Se suma al medio campo Y si no Darío Marra Sube en la zona derecha Dejando que Luis Barbad Díaz Más la ayuda De Diego Erros O Iván Moreno Y Fabián Ese Puedan darle Un hombre más Y cobertura Defensiva Pero si América de Cali Propone la velocidad Que ha estado proponiendo En esa última jugada A través de González En la comunicación Con Julián Vásquez Se le va a hacer Un poco difícil También Y va a tener que Retrotraer líneas Del equipo De Eduardo Barça Aquí está jugando Massiri Javier Vargas Massiri de nuevo El toca Tras para Pablo Navarro Pablo Navarro Juega en largo Luis por por arriba Rechazando Gerson Recuperando El toque de Gerson Anticipa Y gana Matías Lecky El Kiko Maffla Que la hace bien En zona defensiva El toque con Cristian García Pierde esa pelota Con Piz Y recupera otra vez Cristian García Gerson que complementa El pase largo La pelota la vuelve A tener el América En los pies De Fabián Vargas El bogotano Tocando con Elsa Mario Ferreira Julián Vásquez El Kiko Maffla Gerson González Toca América de Cali Gerson Se mueve Julián En el fondo El pase al vacío Julián que alcanza A tener la pelota Luis García El Kiko Maffla Recupera Central Eleki Cuberas Bien que la hace Cuberas La sigue luchando El argentino La presión de Vargas El toque atrás Para Matías Lecky Que bien que entiende Fabián Vargas Que debe presionar Allí en ese sector Rafa Matese de la Tessi Gonzalo Si Guillermo Está calentando Todo el banco De suplentes De la América de Cali El primero en levantarse James Laguama Cardona Aquí está el centro Y la pelota La va a jugar El América En saque de meta Vemos A Romerito Ahí está Sandro Zuluaga La banca Del América Con Duzán Con Duzán Cardona Esprilla Zapata Romero Virbiescas Y Zuluaga Estaba Kilian Virbiescas El Kili Virbiescas La Guama Cardona Fabián Vargas Este chico El tercero está ganando El tercero está ganando Cristian García Cristian García Atento está en el fondo Luis Barbad El uruguayo jugando rápidamente Para la salida De Fout Maciri Maciri Viene a buscar Iván Moreno El toque de Maciri Largo buscando Al Mono Herrera La marca de Díaz Herrera Que la lucha El toque con David Ferreira Recupera la pelota Central Cuberas Cuberas Que sale por este sector De la cancha El toque al centro Para Erros Erros El pase para Iván Moreno Que no alcanzó A llegar a ese balón Se pierde la oportunidad Para Central Tiene la pelota De la América Maciri Aquí está el turco Maciri Como lo llaman En Colombia ¿No? Hay falta Que favorece A Central Que sigue presionando Son 13 minutos De la complementaria Y esto está Dos por cero Se viene la falta En esta ocasión Va a cobrar Ezequiel González El servicio De Ezequiel La pelota En el área El cabezazo Barbar Al tiro de esquina ¿Cómo se salvó En América? El centro templado El aprovechamiento Del catamarqueño Que es el que le va a pegar Y el esfuerzo De Luis Barbad Para sacar Al tiro de esquina Por encima del travesano Aquí está el cobro Del tiro de esquina Barbad que sale Y otra vez Y otra vez El defensa Tratando de meter El enfrentazo Es una preocupación Que debe sentir Jaime de la Pava ¿No? Porque está subiendo Consecuentemente Rosales A Central Con peligro Sí, Guillermo Dime La guama Se viene sustitución En el América Cardona está listo Para entrar A menos que se vaya Gerson González No voy a entender El cambio Que va a querer hacer Jaime de la Pava O sacarlo A Edson Mafla Ponerlo a Gerson González Un poco más adelantado Y cubrir banda derecha Con la guama Cardona Aquí está El disparo De cabeza Del catamarqueño Daniel Díaz Que salva Con lo justo Luis Barbad Gonzalo Ya Guillermo Está confirmado el cambio Sí, señor El hombre que se va a ir Es Edson Mafla Con el número 22 El hombre que lleva el balón En este momento La pelota la tiene En esta ocasión Es Gerson González Le buscábamos Un cambio a Edson Mafla Como diera el lugar ¿No? Hay falta De Cuberas Va a adelantar A Gerson González Y La guama Cardona Va a la posición De Gerson Sí, señor James La guama Cardona El número 24 El hombre que ingresa El hombre que sale Edson El guigo Mafla Con el número 22 No tiene ninguna prisa El guigo Mafla Al salir de la cancha Ahí está el cambio En la pantalla La guama Cardona Va al sector De Gerson Y Gerson Al sector De El guigo Mafla Aquí está jugando Cardona El toque Con Fabián Vargas Cardona Cardona Que presiona Tiene la pelota Fabián Vargas Fabián Vargas Jugando con David Ferreira La marca De Matías Lecky No puede pasar Ferreira Continúa teniendo Ese balón El cuadro De Jaime De la Pava Estamos A la altura Del minuto 16 De la etapa Complementaria La guama La guama Cardona David Ferreira David Ferreira Con la marca De Erros El centro De Ferreira El alquero El tiro De esquina Un centro Embrenado Llegaba Desde la derecha Desde un ángulo Súper Escorado Viene como Alcasa Sacar el centro Ya cayéndose David Arturo Ferreira Y complicando La existencia De Laureano Martín Tombolino Va a cobrar En esta oportunidad Gerson González Gerson Que tiene la pelota Vemos a Díaz Sobre la marca De Julián Vázquez Gerson El servicio De Gerson Tombolini Que sale La pelota Que la va a buscar En esta ocasión Cuando hay una falta Sobre el Portero Tombolini Portero Arquero Guardavalla Guardametas Son todos términos Que se usan Para el número uno Para el que cuida Los tres postes Entiéndalo En toda Latinoamérica Se lo puede conocer De cualquier forma En cualquiera De esos términos Que dijimos anteriormente Allí está el toque Prácticamente El mismo Se estrella Contra sus compañeros Volando hacia atrás Gabriel Martín Tombolini Que ya era duda Para el partido De hoy Hasta última hora Bueno y este Y esta para En el partido A la altura Del minuto 17 La vamos a aprovechar Para ver los partidos Que tenemos El día de mañana Cruz Azul River Plate Desde el Estadio Monumental Desde la Azteca En la Ciudad de México Ya la boletería Agotada Para ese compromiso El otro partido Que vamos a tener Boca Juniors Vasco da Gama Y vamos a cerrar La noche del día De mañana Con broche de oro Cruzeiro Palmeiras Y aprovechamos también La oportunidad Para felicitar A Fausto Ceballos Nuestro productor En el día De su cumpleaños No me diga Si señor Tengo un gran amigo También en Córdoba Que cumpleaños Él sabe perfectamente Quién es Un gran abrazo Para él Ahí está Jaime Me uno desde Colombia Se prepara Luciano de Bruno En Rosario Central Primer cambio En la hueste De Edgardo Bausa Vamos a ver Si lo hace De inmediato Pizzi El disparo Del argentino La pelota La vuelve a tener El América Se enreda El trámite Del partido Hasta el momento El desespero De Central Y el desespero De la América Por no perder El balón Fabián Vargas Va a jugar Matías Lecky Por parte de Central Difícil la situación De Edgardo El patón Bausa Si es que queda Fuera de la copa Toyota Libertadores 2001 Así se dice Que podría salir De la dirección técnica De Rosario Central Gonzalo Si Guillermo Están pidiendo El cambio Entonces Ya se alista Un nuevo hombre En el equipo Central Vamos a ver Cual es El hombre Que se reporta En este momento El 22 Federico Arias El es delantero El hombre Definitivamente No se pudo recuperar El hombre De Central Aquí está El servicio La pelota Barbad Que sale Ahí está El arquero Uruguayo No se complica La vida Atento Está Barbad Concentrado En el partido Metido Enchufado Don Guillermo Dígame Quién es el hombre De Rosario Central Que no se puede Recuperar Por favor La verdad No tengo La mejor visual Desde acá En un instante Le confirmo Gracias Va a jugar En esta ocasión Otra vez Central Que sigue presionando El equi Sí Guillermo Darío Marra Es el hombre Que está atendido En la cancha Va a cobrar Central El equi El hombre Que le va a pegar El servicio De ese quien La pelota En el área Suelto el balón El rechazo De Cristian García Está luchando El mono Herrera Por esa Por esa pelota La continúa Teniendo En esta oportunidad El América de Cali Cuando se viene En el cambio Ya Se va Marra Gonzalo Sí Desesperado Edgardo Bausa Le dice De todo Al árbitro auxiliar Aquí le dice De todo Le dice Que tiene que apresurarse Para que el hombre El número 22 Federico Arias Hiciera su ingreso Porque al fin y al cabo Estaba jugando con 10 Darío Marra Aún no se recupera Una discusión Con el cuarto árbitro No Fernando Paneso Ya hizo el ingreso Federico Arias Se fue Darío Marra En Rosario Central Arias El anticipo De Gerson La pelota Que la va a jugar América En saque de meta Ya completamos El minuto 21 De la etapa Complementaria Estamos En vivo Y en directo Desde la ciudad De Cali Que si se puede Si se puede Hacer La Copa América En Colombia Como que no Serviría De paliativo Para el pueblo Colombiano Julián Vázquez Loesfor Julián Vázquez Que la lucha David Ferreira Que la gana El pase de David Buscando Almono Herrera El anticipo Otra vez De Matías Lecky Suelto el balón Masiri Elecky Que no alcanzó A llegar Otra vez Juega la pelota Gerson González El cambio de sector Buscando A Fabián Vargas Aquí está el bogotano Fabián Vargas Encarando la marca Tocando con David Ferreira Se deja anticipar De Cuberas También de Matías Lecky Finalmente Gana Ferreira Ferreira que la hace El toque con Aguama Cardona Ferreira Elecky que venía a marcar Luis García Entregó mal Luis Cristian García Revienta el balón Cristian Erros Gonzalo Si Guillermo Para la familia de Marra Hay que decir Que acabamos de hablar Con el médico De la institución De Central Y dice que es una contusión Pero que no es algo Supremamente grave Que se recuperará pronto Julián Vázquez David Ferreira David Ferreira Que sigue Le tocaron el pie de apoyo Hay falta Que favorece Al cuadro rojo De la ciudad de Cali Se viene la amarilla Para Ezequiel González Para Ezequiel González ¿Cuántos amonestados Tenemos Rodolfo? Dos Porque el tercero Ya se fue Darío Marra Que eran dos En el campo de juego En Rosario Central Más uno En América de Cali Va a jugar el América Con pelota quieta Falta peligrosa Sobre la portería De Tombolini Ahora sí Para Gerson González ¿No? Puede ser O también para la Guama Cardona Uno de los dos Y están los dos parados Al frente del balón Ahí está La barrera de Central Atento Tombolini La Guama o Gerson Es Gerson El hombre que le pega El servicio de Gerson ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! De la América de Cali Gerson González De tiro libre Coloca el 3 por 0 América 3 Central 0 No era la Guama Era Gerson González El canterano Que ajustó a la portería Había levantado la vista La pelota que supera La barrera Que baja En el ángulo superior derecho Del aureano Martín Tombolini Que se transforma En el tercer gol De América de Cali En el quinto gol De la temporada En Copa Libertadores de América Del número 16 Del equipo Escarlata Y me parece Que esto Comienza A terminar Comienza a terminar Estos cuartos de final En el partido de vuelta Con este resultado De la América de Cali Que comienza A ganar el global Por 3 a 1 Y también comienza A asegurarse Su paso A semifinales Entre River Plate De Argentina Y el Cruz Azul De México Que se fijen En el próximo rival ¡Qué golazo! Como lo pegó David Guillermo Es espectacular Le pega muy bien Lo decíamos Individuamente Incluso en la primera parte Cuando le había entrado A un balón Que había tocado En la barrera David Ferreira 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 Que sigue Ferreira El disparo De Ferreira Ponen el palo Se salva Central Guillermo Rápidamente La reacción De Central Y de América En el banco Mire La gente De la América de Cali Es el primer gol Que celebra A rabiar Jaime de la Pava No se podía sostener No se podía contener No podía contener Esa alegría Y el banco De Central Absolutamente quieto Incluso su técnico Está sentado Con una cara De mucha preocupación Fabián Vargas La pelota De la área Llega América Con peligro Ferreira El disparo De Ferreira Cuberas Erros Ya vamos Para el minuto 26 Ezequiel Ezequiel Con la pelota Está jugando En corto Con Iván Moreno Iván Moreno La marca de Gerson Recupera la pelota América Gerson Que sale jugando Gerson Que mete el acelerador El pase al vacío Julián Vázquez Que llega habilitado Intenta la individual Viene el anticipo De Matías Lecky Y la pelota La sigue teniendo El cuadro rojo De la ciudad de Cali En esta copa Todas libertadores De América Es el momento De la América de Cali Buscando en velocidad Ahora quebrar La línea Defensiva De Rosario Central Lo hace desde lejos Esta vez David Arturo Ferreira La pelota Que rebota En el travesaño De la buena Martín Tombolini Se queda sin el cuarto De la América de Cali Es el momento Repito Del equipo De Jaime De la Paga Está shockeado El conjunto Que dirige Edgardo Vázquez Ojalá el público De la América Le responda así Cuando la América Juega con el Tolima En Cali La pelota Que la tiene El refor Macerates Y Macerates Y el disparo Buscando la base Del palo izquierdo Y el América Vuelve a jugar En saque de meta Cuando Esta es la jugada Anterior En la cual Ya había levantado La cabeza Precisamente David Arturo Ferreira Un momento Guillermo Y va a tirar Cuando lo veía adelantado Laureano Martín Tombolini Para estrellar la pelota En el travesaño Si Guillermo El hombre Que se reporta Es Liber Vespa Volante De central El hombre A salir Va a ser el número Once Rafael Macerates Gracias Guillermo Y en América Calienta William Zapata Toca la pelota La América De Cali Les decía Amigos televidentes Que ojalá El público Los aficionados De la América Le respondan al equipo Así cuando juega Con el Huila Con el Tolima Con el Bucaramanga Con el Envigado Con el Caldas Aquí está el disparo De media distancia Se viene el cambio En central Vespa Va a entrar a la cancha Va al Uruguayo Liber Vespa Ex jugador de Argentina Juniors También Lo mismo que Darío Mar Se va Rafael Maseratesi Seguirá con Federico Arias Y Juan Antonio Pizzi Buscando más El juego frontal Con Ezequiel González Colaborando En la medida En que pueda Ahora este golpeado Rosario Central El Mono Herrera El Mono Herrera Que sigue luchando El toca atrás Apoyándose En Gerson González González Masiri Ezequiel que viene a la marca Masiri Iván Moreno Vespa que queda en el camino Gerson que la pierde Gerson La pelota que la sigue teniendo De la América En saque lateral Esta es PSR Pasión por el fútbol Amigos televidentes Para mañana Continúan los partidos De vuelta De cuarto de final De la Copa Libertadores De América Que programación Rodolfo Tres grandes partidos Si señor A ver Aquí está la falta Repetida Entrando por detrás Y limpio A la pelota En lo que vemos Aquí nuevamente En el trabajo De Diego Herros Inclusive llegaba A Liber Vespa El uruguayo Para sacarlo Inmediatamente De allí Bueno Empezamos con Cruz Azul River Plate ¿Cómo la ve? ¿Qué quiere que le diga? Que le dé los resultados Para dejarlo tranquilo Don Fausto Ceballos Le puedo decir El primero Boca Juniors Vasco da Gama Partido de una final Anticipada Definitivamente Este partido Es de pronóstico Reservado Sin Romario Vasco da Gama El día de mañana Ante Boca Juniors Pero Vasco da Gama Al fin y al cabo Y Cruzeiro Palmeiras Vamos a cerrar ¿Qué se puede decir? De estos Que empataron 3 a 3 En el partido de ida Con tres goles De López Que lo tiene ahora Como líder de goleo De la Copa Libertadores De América La pelota La va a tener El América de Cali En saque lateral La Guama Cardona El servicio de la Guama Luis García La Guama Cardona Fabián Vargas Que va a buscar Matías Lecky En la cobertura Cuando vamos a ver Qué pasa Ya son 30 minutos De tiempo corrido De la etapa Complementaria Matías Lecky Va a jugar Por parte de central Aquí está jugando Lecky Luis Bor Matías Lecky El servicio de Matías Jugando con Luis Bor Está Díaz cerca Prefiere Luis Bor Irse en la individual El pase Para que mueva la pelota Es Gonzalo Iván Moreno Sí Guillermo Se juega su Otro cambio Edgardo Bausa El hombre que se reporta Al terreno de juego Es el número 7 Luciano De Bruno Hombre que figuró En el equipo inicial Que se pensaba Y iba a plantear El técnico argentino Vamos a ver Cuál es el hombre De la modificación Aquí está jugando Pablo Navarro La pelota que la tiene Arias El servicio de Arias El centro de Iván Moreno El anticipo bien De Cristian García Cristian que la hace bien Lo tocaron Le cometieron falta Y hay tarjeta amarilla En esta oportunidad Para Arias Roja 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 directa Roja Sí Un momento crítico Para el partido Para Rosario Central En particular Pero Se ha despedido Jorge Larrionda Desde su posición Corrió Para ver la falta Aquí está No me parece Me parece Que el que se fue Digo yo Debería haber sido Iván Moreno Y Fabián Está llegando En esa ocasión El América El disparo De Fabián Vargas Cuando buscaba El disparo La media vuelta Era el mono Herrera Finalmente tuvo que jugar Con este hombre Con Fabián Vargas Gonzalo Sí Guillermo Sí Guillermo El hombre que se fue Fue Ezequiel González Marcado en su camiseta Con el número 10 Y está jugando De Bruno Gracias Guillermo Bueno ya totalmente Desacomodado Rosario Central Es muy difícil Ni siquiera Existiendo los milagros Que el equipo Delgardo Bausa Pueda remontar Este resultado Va a ser difícil Aunque En el fútbol No se puede decir Absolutamente nada Hay que esperar que el partido Termine la pelota en el área Bien por arriba Barbada Segura Ese balón Amigos televidentes De América Latina Para este fin de semana Se viene La eliminatoria De Sudamérica Rumbo a Japón Corea 2002 Les invitamos Para que ustedes Nos acompañen Fabián Vargas El agua Macardona Cristian García Gonzalo Sí Guillermo El hombre que se prepara En el América Para ingresar Es William Zapata El hombre que va a salir Es Fabián Vargas Mueve la banca El señor Jaime de la Pava Está jugando central En este momento Abajo Bien va Luis García Que ha jugado Un buen partido Toca con Fabián Fabián Con David Ferreira Ferreira Fabián Ferreira La falta De Bruno Y la tarjeta amarilla Que se lleva El argentino Es Lecky El hombre que cometía La falta Matías Lecky Sí señor Es Matías Lecky Sí señor Y a ver que no puede dejarse expulsar Un solo jugador Porque el próximo partido Sería contra River O contra Cruz Azul Veinte años Veinte años tiene este hombre Lo vi jugar Lo vimos allá en Ecuador Rodolfo ¿Te acuerdas? Sí señor Y es un hombre Que va a estar citado Por Peckerman Para ir al Mundial Sub-20 A llegarse a cabo En Argentina Con distintas sedes ¿No? En Buenos Aires En Córdoba Mar del Plata Mendoza Y Salta Cuando llega El segundo cambio En las puestas Que dirige Jaime de la Pava William Zapata Ingresa por Fabián Vargas De gran desempeño Al lado de Luis García Va a reemplazar Un motorcito Que se ha movido bien Por otro Que esperemos Sea lo mismo Para bien Por supuesto Del equipo Escarlate Don Bolini Aquí está Sigue Guillermo Estoy con Fabián Vargas Fabián Su concepto de este partido A ver creo que Hicimos dos goles que Temprano Que era lo que esperábamos Prácticamente liquidamos Desde el primer tiempo El partido Ya lo demás fue trámite Y manejar el resultado ¿Cuál de los dos rivales Prefiere? ¿River o Cruz Azul? Cualquiera Cualquiera Si nosotros queremos Llegar a la final De la Copa Libertadores Tenemos que enfrentar Al que venga Muchas gracias Ahí está Fabián Vargas En la llegada El Mono Herrera ¡Gol! ¡Gol! De la América de Cali El Mono Herrera Consiga el cuarto América Cuatro Rosario Central Cero Anulado Anulado De repente Sí señor Anulado Sí señor Gracias Guillermo Con tuta la razón ¿No? Está jugando La Guapa Cardona William Zapata Vale la pena decir algo ¿No? Sí Guillermo Lo anula Saúl Feldman Finalmente es el hombre Que levanta la banderola El auxiliar Número uno El hombre Que levanta la banderola Y dice que estaba En fuera de lugar El hombre del América Aquí está la acción David Ferreira David Ferreira El Mono Herrera Por el centro Ferreira Que encara la marca Matías Lecky Está ganando Cuberas Erros De Bruno cerca Cuberas Iván Moreno Iván Moreno Iván Moreno Jugando con Cuberas Toca en corto central Otra vez Cuberas Luezo Sí Guillermo Va a haber cambio En el América de Cali Se prepara Kilian Birbias Con el número 20 Ya le confirmo Quien va a salir Está jugando En esta ocasión De Bruno De Bruno Con la pelota El servicio De Bruno Matías Lecky Ahí se viene El capio Rodolfo Va a salir Nombre de las inferiores Gerson González González 20 años Para este Kilian Birbias Un mediocampista Se va ahora Gerson González Aplaudido Aquí en el Pascual Guerrero Y creo que es un buen momento Para hacer Entrar A Kilian Birbias Por todo lo que puede Representar De aquí en más La juventud De este hombre Con el número 20 En favor De la América de Cali Y déjame decirte Rodolfo Que Gerson En los últimos partidos Ha levantado muchísimo Su nivel El número 16 De la América de Cali Sí Guillermo Estoy con Gerson González Gerson Qué golazo Bonito gol Gracias a Dios Se dio Un gol De esta categoría Quería hacerlo Aquí en la ciudad de Cali Por Copa Libertadores Y se me dio hoy Vuelve a soñar En América Con acariciar La Copa Libertadores Estamos soñando Desde que clasificamos Esperamos seguir así Con esa misma humildad Esa misma gana De seguir para adelante ¿Qué es lo mejor De la América hoy? Lo mejor de la América La contundencia que tuvo Muchas gracias Gerson González El pase para el pase de la América de Cali El pase de la América de Cali Hay que esperar Por este sector Ya llegamos al minuto 40 Ya llegamos al minuto 40 Entramos en la recta final De este partido ¿Qué es lo mejor de la América de Cali? ¿Qué es lo mejor de la América de Cali? Cuberas Matías Lecky El servicio de Matías Lecky Atento estaba Barbad Va a jugar Barbad en saque de meta Para mañana amigo televidente Esté pendiente, haga la programación para el día de mañana Porque vamos a tener tres grandes partidos de Copa Libertadores River Plate En el Coloso de Santa Úrsula Visitando al Cruz Azul en el partido de vuelta El Deida 0 a 0 El Mono Herrera Kilian Virbiascas El Kilian Virbiascas El servicio al área, Tom Bolini que la va a pasar Luego vamos a tener Boca Junior, Vasco da Gama Y cerramos con broche de oro Rodolfo Cruzeiro Palmeiras En lo que será Una gran programación de Copa Libertadores de América Para el día de mañana Miércoles Y el fin de semana Rodolfo Vamos a tener eliminatorias rumbo a Japón-Corea 2002 Lamentablemente en algunos países Especialmente en México y Colombia Nos ven en diferido La pelota la tiene en esta ocasión Ferreira Al servicio de Ferreira Bien Díaz que mete la pierna al tiro de esquina que se va ese balón Estamos presentando la Copa Toyota Libertadores de América Ferreira Ferreira va a cobrar El cobro de Ferreira Ferreira 42 minutos Juega David Ferreira por parte de la América de Cali Zapata Ahí está la tribuna disfrutando Otra vez Juega David Ferreira Zapata Todo esto le conviene a la América Evidentemente Ahora va a ser esto Tratar de quitarle el ritmo al encuentro Tocar en la medida que se lo siga permitiendo Rosario Central Y ver si puede llegar a conseguir un gol más El equipo que dirige Jaime de la Paga Que es el que tiene la posesión del balón Que es el que está tratando de brindarle ahora a su público Un espectáculo extra sobre el final del partido Cuando a esto le quedan dos minutos y fracción Dos minutos exactos Minuto y fracción ahora para concluir Rosario Central si bien recupera la pelota por allí Ya ha perdido esa fuerza, esas ganas Que mostró sobre todo después del minuto 10 en la primera parte El equipo de Edgardo Bausa Que bien lo había hecho Tratando de equilibrar y controlar el partido Pero que luego en la segunda parte No pudo seguir con ese empuje Con esa decisión Y encontró finalmente a América de Cali su victoria Vespa La Guama Cardona Otra vez Vespa El rechazo del fondo de la América de Cali La pelota que la busca Díaz Irlanda-Portugal En vivo este partido De eliminatorias europeas Este es el sábado Rusia-Yukoslavia Ese le toca a usted no don Rodolfo Si señor Aquí está la llegada Había ido por la parte interna Y luego Pizzi con toda su experiencia Hizo el resto Abriéndose sobre el límite del cuadro chico Dándose vuelta Y rematando sobre el poste opuesto Para poner el 3-1 A mí me sacó de onda Que el árbitro se fue Hacia el Hacia la portería de la América Que se había ido directamente Atención Ferreira abajo Ferreira de nuevo Se vuelve a salvar En esta ocasión central Que sale jugando Esas son las cosas que tienen a veces Los hombres de la América de Cali ¿No? Esa displicencia a la hora De fusilar Al portero rival Cuando tendría que haber rematado a gol Seguramente Intentó colocar la pelota Hacerla suave Para Tombolini Está jugando otra vez central El centro El rechazo Ya llegamos al minuto 45 La Guamacardona Presiona central Un gol de central Y nos vamos a penales Hablando de milagros ¿No? Hay que esperar que termine el partido Estamos jugando ya tiempo suplementario ¡Mirion! ¡Mirion! Tres minutos Tres minutos Todavía falta tela por cortar Está jugando otra vez Masiri Virbiascas Masiri Pierde la pelota con Vespa Presiona central El servicio de Vespa Aquí está el centro Al área ¡Gol! ¡Gol! De Rosario central Pizzi de cabeza Coloca el empate La serie se empata Tres América Tres central Y señoras y señores Nos vamos a los penales Increíble Hablábamos de los milagros Hablábamos de que este central Ya no tenía fuerzas anímicas Para poder llegar Y dos pelotazos Y dos goles Sobre el final del encuentro Libre Vespa Sobre la derecha Con un hombre menos Llegando Rosario central El cabezazo de Juan Antonio Pizzi Y evidentemente Debe aceptar Mi disculpa Porque yo había dicho Que este Rosario central No podía llegarle A la América de Cali Pero también No había tenido en cuenta Esa displicencia Que sí Mencionaba minutos atrás Cuando David Arturo Ferreira Quiso colocar La pelota Cuando debió Rematar la faena Como se dice en España A los toreros El que sí remata La faena Y quizás Porque estuvo en España En el Barcelona Y en el Tenerife Es este Juan Antonio Pizzi Que logra su sexto gol En la Copa Libertadores De América Y que le da La posibilidad Concreta A Rosario central De ir a los penales E imponerse Inclusive allí La pelota en el área Suelto el balón El desespero de Jaime De La Pava En la zona técnica La Guama Cardona William Zapata Está empatada La serie Otra vez Vespa El rechazo de Vespa Cristian García Miren ustedes La tensión que hay En el banco Otra vez vuelve A recuperar La pelota central Bien que la hace En esta oportunidad El anticipo De La Guama Cardona William Zapata Erros Era el hombre Que la tenía En servicio de William William Másquez En servicio de Julián La pelota Que la tiene central Y se termina El partido Amigos televidentes De PSN Nos vamos A la fatídica Tanda de penales Los odio Rodolfo Que increíble Es increíble Porque solamente Aquellos hinchas Acérrimos De Rosario Central Esperaban Este resultado global De 3 a 3 Esperaban el descuento De Rosario Central Máxime Cuando había Una jugada En la cual No había posición Adelantada De José Segundo Herrera Para convertir Un gol más De la América De Cali Máxime Cuando David Arturo Ferreira Había quedado En posición De disparo Para fulminar A Laureano Martín Tombolini Y le perdonó La vida No solamente A Tombolini No solamente A Rosario Central Sino prácticamente A todo La mitad De Rosario Allí se abrazan Los hombres De Edgardo Bausa Porque lograron Este 3 a 2 Sobre el final Y que creo Que ni ellos mismos Lo esperaban Porque a veces En la forma En que atacaban Nos dejaba ver En el análisis Esa falta De encundia Que demostraba El conjunto Rosarino Para poder llegar A este resultado Entiéndase bien Desde el punto de vista Analista Desde el punto de vista De un comentarista El riesgo Siempre existe O al menos Los que asumimos riesgos Lo decimos Yo veía Concretamente Y como lo dije Minutos atrás A un Rosario Central Incapaz De poder llegar A este milagro A esta hazaña Pero Me da un revés En la cara El equipo De Edgardo Bausa El cual acepto Y desafío Y seguiré Desafiando Con mis comentarios A través de PSO Rosario Central Empata Ahora la eliminatoria Los penales Dirán Si el América de Cali O el conjunto De Edgardo Bausa Irán a enfrentar Al ganador De Cruz Azul Y River Plate Bueno Ahí están los jugadores En el terreno De juego Vamos a ver Los cinco hombres Del Patón Bausa Para la tanda De penales Los cinco Del América Perdí la apuesta Y Vamos a ver Y vamos a ver Quien va Por ambos cuadros Guillermo ¿Cuál fue la reacción De Jaime de la Pava Después del gol de Pizzi? No Pues Terrible Una reacción Realmente Preocupante De parte de él Y lo único que dijo Fue No importa Vamos 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 Podemos En los penales También Hay confianza Y fe Por parte De El técnico Del equipo Del América De Cali Está Virviescas Vemos A El Guigo Baufla Ahí está Cristian García El argentino El cordobés De muy buen Desempeño En esta Copa Libertadores De América Procedente De Toros Nesa Llegó A la América De Cali Y La angustia En la tribuna Del Olímpico Pascual Guerrero Vamos a ver Si tenemos Los goles Antes de empezar La tanda de penales Para que miremos Los goles De este compromiso Entre Rosario Central Y el América De Cali Partido que se Juega En la ciudad de Cali En el estadio Pascual Guerrero Vamos a ver Apenas tengamos Los goles listos Los vamos a presentar Si Guillermo Estos son los hombres ¿Cómo por favor? Luis Barbad Ese es el orden Fuad Masiri Luis Barbad Seguimos con David Ferreira Julián Vázquez Y Sierra James La Guama Cardona Son los cinco cobradores De parte de la América De Cali Ya le confirmo Quienes cobran por central Me repites por favor Guillermo Los cinco cobradores Masiri Barbad Ferreira Vázquez Y la Guama Y la Guama Cardona Si señor Y por Por central El 18 Díaz El 17 Vamos a ver El 17 Lecky El 6 Maximiliano Cuberas El 8 Que es Vespa Liber Vespa Y el 9 Juan Antonio Pizzi Gracias Guillermo En la Lotería De los Penales Podrá existir El Triunfo Para uno Para otro Esto Ya va más allá De un partido De fútbol Bueno Ya parece que todo Está listo Preparado Para irnos A los penales García le está pidiendo Que sea en la portería Sur O en la norte Hay una cábala En Cali Sobre la portería Sur Y norte El El árbitro No le da No le hace caso Y se va A la portería Norte El Pascual Guerrero Y vamos a presenciar Los penales Vamos a ver El gol Que nos lleva A esta circunstancia El centro De Vespa Desde la derecha Y el cabezazo De Pizzi Anticipándose A la defensa Y por encima De una mal salida De una pésima salida Diría yo De Luis Barbato Se viene el cobro En esta ocasión Masiri El hombre que va a cobrar El capitán de campo Tombolini atento Central estuvo practicando Esta Esta Estos penales Antes del partido Y es muy raro Y es muy raro Me sorprende La lista Que nos dio Guillermo Porque Diego Ros era el que Más había acertado En esa instancia Y no está En la lista Debes tener Algún golpe Que le imposibilita Patear los penales Al número 14 De Rosario Central Atento está El arquero Lecky Esperando que se dé La orden De que se ejecute El primer penal Nos vamos a los penales Aquí en Cali Se empató la serie El partido Lo ganó El América 3 a 2 Pero la serie Está empatada 3 a 3 Ahí está el árbitro Hablando con los integrantes De la América De Cali Quedaron los cinco hombres A cargo de Entrarle al Al Barón Rosario Central Por un costado Allí está Laureano Martín Tombolini Quien defenderá La portería Ante el disparo De Fuad Masiri Que será el primero El encargado De abrir La cuenta De los penales Aquí está En esa oportunidad Es Masiri Aquí está El primer penal El capitán De campo De la América De Cali Va a cobrar Atento Tombolini En el fondo Atento el árbitro El señor Jorge Larrionda Se equivocó Para mí En la expulsión Del jugador Argentino De Arias Y también En anular El gol A Ferreira Aquí está El cobro De Masiri Tapó Tombolini Que lo tapa Tapó Tombolini El disparo De Masiri Bien Bien sobre su izquierda Martín Labriano Labriano Martín Tombolini Adivinándole El disparo A Fuad Masiri El turno Para el catamarqueño Daniel Díaz Y de defender La portería De la América De Cali En el uruguayo Luis Barbato Viene Díaz Atento Barbato El disparo De Díaz Gol Gol De Rosario La cuenta 1 a 0 Rosario Sobre América En tanda de penales Ya América Ha desperdiciado Un gol 1992 De la misma manera Neusos Boy De Rosario También De la provincia De Santa Fe Pasaba A las finales A la final Para enfrentarse El Sao Paulo De Brasil Se viene El segundo penal Para el América De Cali Luis Barbato Tombolini Barbato Tombolini De nuevo Tombolini Lo vuelve A tapar Y América Desperdicia La segunda oportunidad En tanda de penales Para cerrar Una mala noche El uruguayo Luis Barbato Adivinando nuevamente El disparo Sobre la izquierda De Tombolini Va allí El 1 De central Y para El tremendo Disparo De surda De este hombre Que ahora Debe parar Obligado El disparo De Matías Lecky Aquí viene El juvenil Matías Lecky A cobrar Ya América Ha votado Los dos primeros Cobros de penal Rosario Anotó Con Díaz Ahora es Matías Lecky El hombre Que se prepara El disparo De Matías Barbato Otra etapa Y continúa esto Dos a cero Uno Uno a cero Sobre la derecha Ahora Barbato En el disparo De Lecky Adivinándole También La intención Al número 17 De Rosario Central Marcador De punta Izquierda Proyección Por esa zona También El turno De Ferreira 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 Gol Gol De la América De penal Ferreira Consigue El 1 A 1 Ahora Para empezar La serie De penales Tiene que taparlo Barbato Y va a cobrar Cuberas Segura lista De Guillermo Es Maximiliano Cuberas El hombre Que va a probar Ahora Cuando vemos El buen disparo De David Arturo Ferreira Para poner Circunstancialmente La serie 1 a 1 Se viene El cobro De Cuberas Atento El 6 De central Barbato El disparo ¡Capó Barbato! Lo capó Lo capó Se empata La serie Y esto está No apto Para Carriacos Gran responsabilidad De los porteros Tombolini Que paró Los dos primeros Barbato Que paró El segundo Y el tercero De Rosario Central Y la serie De penales Que queda Empatado Sobre la izquierda En el vuelo De Luis Barbato Para contener El disparo De Cuberas Se viene El cobro Julián Vázquez El antioqueño Tombolini Julián Julián Gol Gol De la América Julián Vázquez Coloca el 2 por 1 Está empatada La serie Bien efectuado Al otro costado Se pega con el empeine Duro Buscando el medio Del arco Y ya había jugado Sobre su derecha Luis Barbato Se viene Queda la serie Empatada 2 a 2 Y queda El último penal También En esta primera serie Se viene James La Guama Cardona Para el último Disparo De penal Del América de Cali Se viene Cardona 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 El disparo De Cardona Gol Gol De la América Esto está 3 por 2 Casi lo agarra Tombolini Había adivinado El portero De Rosario Central Se tiró solo A la derecha Alcanza a manotearlo Con suerte Para la Guama Cardona Y para el América De Cali La pelota Lo supera Y se va al fondo De las manos Y toda la responsabilidad Para este hombre Ahora Luis Barbato Y del goleador Con Antonio Pizzi Pizzi Que se prepara Barbato Barbato Pizzi Pizzi Barbato Gol Gol De Rosario Y la serie Está empatada 3 goles Mejor final Para este partido No se podía esperar Llegó allí El envío Sobre la derecha Del arquero Por más que Había adivinado La intención Luis Barbato Va el balón A una posición En la cual Se hace difícil Para un arquero Poder alcanzar Por sobre la medianía Del arco En el disparo De Pizzi Para colocar El 3 a 3 Y esto Que continúa Señores Aquí en el Pascual Guerrero Mejor final No se podría Haber pedido Viene Pablo Navarro Atento Tombolini El árbitro Da la orden Navarro Como la pegó De mal Increíble Lo de Navarro Y tiene la clasificación En este momento Central Si es que anota El gol Que viene El penal No se si tenía decidido A donde iba a ir El balón Pero le pega mal A la pelota Con la parte interna La cara interna Al botín derecho De la pelota Que se va desviada Cuando ya se había jugado Casi sobre el otro costado Tombolini Todo el mundo Abrazado Rosario Central Vamos a ver Quien es el Que ejecuta El último penal Y que podría ser De la serie Y toda la responsabilidad Para este hombre Que ingresó En el segundo De Bruno De Bruno De Bruno Barbaz que tapa Barbaz que tapa Sigue sufriendo La gente En Rosario Y en Cali Sobre la derecha De Luis Barbaz Adivinando el disparo Casi anunciado Esta vez De Luisena de Bruno Para que continúe El 3 a 3 El empate Y los diablos No lloren todavía La gente No quiere ver esto Se viene En esta ocasión El mono Herrera Atento Tombolini El mono Herrera El impulso El disparo Lo tapó Tombolini Que mal Le pegó Al centro De la portería Aguantó Hasta donde pudo Tombolini Y la pelota Que ya había decidido Por designio Del mismo José Herrera Que iba a ir A ese sector Las piernas Extendidas A la izquierda Sobre todo De Tombolini Que paran El balón Y toda la posibilidad Nuevamente Para Rosario Central Ahora veremos Quién Va a ejecutar Se va El gallego El extremeño Iván Moreno Y Fabianés Va a cobrar Iván Moreno Atento Barbad Atento Barbad Atento La rionda Será noche De un tal Moreno Y Fabianés Se viene el cobro Del penal Fabianés El disparo Tapó Barbad Increíble Tapó Barbad La serie Continúa empatada Esto está De infarto Otra vez lo mismo La misma decisión De ir a buscar Un sector En el cual El arquero aguanta Hasta último momento Estira Su brazo izquierdo Y para el envío Que iba buscando El centro de la portería Tampoco pudo ser La del extremeño Iván Moreno Y Fabianés Sigue empatado El partido 3 a 3 En la serie de penales Qué emoción Señores Cómo se vive Este Final de encuentro Aquí En el Pascual Guerrero William Zapata Zapata Tombolini Tapó Tombolini Tapó Tombolini Esto es Increíble Este partido En la serie De penales El show Se lo están robando Los porteros No fue la noche De Zapata Sí la de Tombolini Que se tira apenas A sobre su izquierda Para parar el envío De quien había Ingresado En la segunda parte Para parar El flujo Futbolístico Rosario Central En el medio William Zapata Quien es el que tiene Toda la responsabilidad Ahora en Rosario Central Para desnivelar Este 3 a 3 Para dejarlo En 3 a 4 Y ganar En definición Por penales Aquí se viene El cobro Del penal Gol Gol De Rosario De Rosario Clasifica Rosario A la semifinal De la Copa Libertadores De América En tanta De penales Vence a la América De Cali 4 por 3 Intenso Final de partido Diego 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 Ros El cordobés De Berrotarán De errar Nada aquí En el último penal Le da el triunfo Por 4 a 3 Y hace que el conjunto De Edgardo Bausa Viva este milagro De esta manera Con el abrazo Con el llanto Quebrado aquí En el centro Del Pascual Guerrero Si adelante Guillermo Guillermo Estoy con Edgardo Bausa Felicidad total No Si total Total La garra De este equipo Terrible Me vuelve a demostrar Que Tiene mucha hambre Que quiere ganar Y no de fuego La verdad es que fue histórico Con el corazón En la mano Cuando iba Ese marcador 3-1 3-0 Usted si pensaba Que iban a lograr Lo que lograron Nunca renunciamos Jamás Jamás Me lo vamos por vencido Que es lo mejor Que tiene Rosario Central El alma El alma Es lo mejor que tiene Bueno Y que es lo mejor Que tiene el América Es un muy buen equipo Realmente muy buen equipo Que más fue lo que más le gustó Aquí en Colombia Para hablar de la Copa América Usted piensa que ahí se puede realizar acá Si muy bien La organización estuvo muy bien No tuvimos ningún tipo de problemas Listo Muchísimas gracias Edgar Bausa El Patón Bausa Hombre que estuvo En el Junior de Barranquilla Edgardo El Patón Bausa Hombre que celebra En este momento Con el Rosario Central Por la felicidad Estoy con Luchberg A ver Regáleme Su concepto de lo que pasó hoy Aquí en la ciudad de Cali Central demostró que un equipo Que nunca se ha porvencido La lucha está en lo último Y por eso creo que Estamos festejando así Porque creo que Que sacar esta victoria En lo último Y ir al penale Y ganarlo Creo que bueno Es un milagro Es un milagro ¿A quién le dedicaste triunfo? A mi señora y a mi bebé Bueno muchas gracias Esta es la información De la pasión por el deporte Voy con Sebastián Cuberas Bueno Regáleme su concepto De este partido Nada Yo le doy la gloria a Dios Porque realmente Estábamos muertos No sé Seguro que Dios Nos dio la fuerza Para poder Revertir esta situación Y gracias a él Pudimos ganar ¿Cómo hace uno Para resucitar a ese muerto? Como usted lo dice Gracias Gracias a Dios Es un milagro Y para toda la gente Que realmente me apoya Esto para toda Central ¿Quién se lo dedica? A toda la gente de Central A mi familia A todos Adiós Bueno muchas gracias Estaba Cuberas Y aquí estoy con Tomolini Venga para el tico Tomolini Venga para acá Usted atajó Pienso yo que Nunca había atajado tantos penales No La verdad que Por fin se nació Lo estábamos esperando Es un sueño porque Con el partido Casi perdido No bajamos los brazos Pudimos llegar A la definición Por penales Y pudimos ganar ¿A quién se lo dedica? A mi familia Que debe estar En este momento Allá en la lejanía Festejando Y a A toda la parcialidad De Rosario Central Que realmente se lo merecen Por todo lo que dan Por lo que dieron el domingo Y lamentablemente No le pudimos dar un triunfo Pero hoy está Hoy está esto Y bueno Se lo quiero dedicar a ellos Muchas gracias Ahí estaba Tomolini En esta información de PSN Pasión por el Deporte Gonzalo González Gracias Gracias Guillermo Creo que nos quedamos Con las últimas palabras Del Adriano Martín Tomolini Y de Maximiliano Cuberas En la confianza En Dios En la suerte En el milagro Que produce Esta función De Rosario Central Sobre el final del encuentro Y ya que hablamos De esa definición Vamos a ver La jugada del partido La jugada del partido En el 4 a 3 En el 4 a 3 Que finalmente Diego Erros El número 14 De Rosario Central Le dio En la victoria En esa definición Por penales Al equipo De Edgardo Baus Bueno amigos televidentes Llegamos Al final De esta transmisión En nombre del equipo De producción De Guillermo Montenegro De Rodolfo Martín Gonzalo González Les dice muchas gracias Y la invitación Para mañana Cuando tendremos Tres partidos Supremamente interesantes De cuartos de final De Copa Libertadores de América Nos vamos Con los goles del partido Este programa llegó a ustedes Gracias a Toyota Kumo Y Samsung Una fiesta de fútbol En PSN Dos días Con los mejores partidos De las eliminatorias Europeas Y sudamericanas Rumbo a Corea Japón 2002 Diez encuentros Con las principales Selecciones Del fútbol mundial El sábado 2 de junio Empieza esta fiesta Solo aquí en PSN 100% fútbol Este programa llega a ustedes Gracias a Hyundai A la América De ese rebote El defensor Van a la lotería De los cuatro mejores De los cuatro mejores De América Fin de Houston De los cuatro USCAS ¿Quién fue la figura? ¿Pisci o Tombolini? ¡Pisci! ¡Tres, tres, tres! ¿Quién fue la figura de la cancha para vos? ¡Pisci! ¡Pisci hizo los ojos de gloria! ¡Tombolini! ¡Tombolini! ¡Y Pisci! ¡Y Pisci! ¡Espectacular! ¿Puedo hacer mejor esta alegría a la del título del 87, al de la Conmebol del 95? Yo con esto estoy conforme. No abandonaste, no perdiste la fe. ¡Oh, loco! Siempre ahí, loco, al lado del televisión alentándolo, loco, de mi casa alentándolo. Siempre ahí, loco, porque se entiende un sentimiento, se lleva en el corazón, loco. Resurrección. Todo parecía perdido antes de que Juan Antonio Pisi convirtiera los dos goles necesarios para llegar a los penales en los disparos desde los 12 pasos, central, entre los cuatro mejores de América. En el estadio Pascual Guerrero de Cali, central, entre los cuatro mejores de América. Este informe de Pablo Gavira. Infartante, increíble lo que ocurrió anoche en el Pascual Guerrero. Ni el más optimista de los canallas hubiese pensado, imaginado o calculado, que yendo 68 minutos de juego y central, perdiendo por 3 a 0, con goles de Vázquez, Herrera y González, iba a clasificar para la semifinal de la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia. Pero clasificó, a pesar que disputó el peor partido en este certamen, demostró que los encuentros duran 90 minutos. Algo que los jugadores de la América no tenían en cuenta porque ya estaban pensando en su próximo rival. Estoy con Fabián Vargas. Fabián, su concepto de este partido. A ver, creo que hicimos dos goles que temprano, que era lo que esperábamos. Prácticamente liquidamos desde el primer tiempo del partido. Ya lo demás fue trámite y manejaré el resultado. ¿Cuál de los dos rivales prefiere, River o Cruz Azul? Cualquiera, cualquiera. Si nosotros queremos llegar al final de la Copa Libertadores, tenemos que enfrentar al que venga. Además de durar 90 minutos, los canallas contaban con Super Tombolini y el que estuvo presente siempre que lo necesitó el equipo, Juan Antonio Pizzi. Ayer marcó, fue por 2. 89 minutos, achicó las cifras, 3 a 2. Y a los 90, le devolvió el valor, la hombría y la confianza que necesitaban todos los jugadores para ir hasta los penales. Penales, 16 ejecutados. La estrella, Laureano Tombolini. Atajó a Masiri, Barbad, Herrera y el último a Zapata. Barbad detuvo los tiros de Lecky, Cuberas, de Bruno y Moreno. La definición, en el pie de Diego. Anoche fue Diegote. Estamos hablando de erros. Convertía con total seguridad, con tranquilidad, esa misma que da el objetivo logrado. La fiesta no solo fue especial allí en Colombia. Aquí se trasladó en nuestra ciudad hasta altas horas de la madrugada y el monumento fue testigo. ¿Quién se lo dedica? A mi familia que debe estar en este momento allá en la lejanía festejando y a toda la parcialidad de Rosario Central. Soy caraca, soy caraca, soy caraca. Soy caraca, soy caraca. Yo soy caraca. Gracias por ver el video. 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 Y por ver el video.